Hem vingut fins a Elisabeth Peluquerías, porque hoy hemos preparado alguna coseta que vamos a entrar a vosotros. Hola Eli, ¿qué nos traes? Todo muy de magdalena, eso seguro. Hoy os traigo una pareja de labradores que se van luego a bailar. Muy bien, y aquí tenemos al hombre, que es la primera vez que nos traes a un chico. Claro, porque también son muy importantes en las fiestas y como clientes, entonces traemos una puesta de pañuelo. Muy bien, y hay varias formas de hacerlo, pero bueno, esta es una, ¿no? Claro, aquí le hemos hecho, por ejemplo, la del lazo, luego viene otra que podía ser atada al lado, luego también otra forma que se coge detrás, se enrosca y se hace un nudito delante. Pues nada, decirle a los hombres que también pueden venir a ponerse el pañuelo, ¿no? Claro que sí, cuando quieran. Genial, y por ahí tenemos una labradora. Sí. A ver, explícame este peinado, ¿qué diferencia tiene del de Castillonera que ya nos enseñaste la otra vez? Vale, pues esta la diferencia es que va todo estirado hacia atrás y la parte de atrás del recogido es tradicionalmente con ochos. Empiezas con ochos enroscando y acaba con dos trenzas. ¿Y cuál de los dos te cuesta más, este o el de Castillonera? El de Castillonera. El de Castillonera, y el tiempo también es mucho mayor, ¿no? Claro, este en media hora lo podemos tener hecho. Lo tienes puesto. Ahora, por ejemplo, ¿qué le faltaría poner a este peinado? Pues, por ejemplo, faltaría ya adornarlo con flores porque ya ha traído el aderezo, ha venido también con los pendientes y todo. El aderezo se lo vas poniendo mientras vas montando el peinado, ¿no? Sí, este es, digamos, es el eje central y ahí se enroscan los ochos y luego la peineta y los otros dos van ya como toque final. Muy bien. Y el día de la romería que tienes que hacer, este y el de Castillonera, ¿eso cómo es? Porque debe de ser estresante. Pues empezando muy pronto. Primero hacemos los de labradora y luego ya cuando bajan, se cambian, descansan un poquito y ya empezamos con el de Castillonera. Y ya tienes muchas citas para estos días, que bueno, en la Madalena quedan menos de 15 días ya, ¿no? Sí, sí. ¿La gente se ha animado? La gente se ha animado. Hay faena de aquí a entonces y luego la semana Madalena ya, pues, hay días que dormiremos muy poquito. Bueno, pero a tope, Eli, lo importante es que hay faena. No, estamos muy contentos. Además, estos días previos también las galletas han hecho muchos actos y las chiquitas, pues, han vuelto a lucir sus pelos, sus trajes, la ilusión y estamos contentos. Genial, bueno, y recordar, venga, ¿qué peinados hemos hecho hasta ahora? El de labradora, que sería este. Empezamos con el de Castillonera y el de Época, seguimos con la colocación de la teja, hicimos un recogido de fiesta desmontable y hoy la pareja de labradores. Genial, bueno Eli, recordemos a la gente que nos está viendo los horarios de la peluquería y que hay que reservar cita, ¿no? Sí, estamos de lunes a sábado en horario de mañana y de tarde y el viernes ininterrumpidamente. Genial, pues muchísimas gracias Eli. Espero que haya mucha suerte en Madalena y que no te estreses mucho. No, bueno. Que haya faena, pero con tranquilidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno chicos, adiós. Hasta luego.